13 horas con 56 minutos antes de cerrar con las informaciones. La concejala de Solbó, Cecilia Chacón, presenta informes sobre el proyecto de la curva de Olguina. Identifica ocho posibles delitos contra el alcalde de La Paz. Hasta la próxima. Entre los posibles delitos cometidos que se han identificado están enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. En el caso de Edwin Saavedra y su apropiación de más de 13.900 metros cuadrados municipales. El caso de uso indebido de influencias por parte de Maricruz Medrano, esposa del concejal Fabián Ciñani. Incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios municipales que han emitido diversos informes en afectación a los intereses municipales y para beneficio directo de Edwin Saavedra. De esa manera la concejala Cecilia Chacón de Solbó presentó un informe donde descubrió ocho delitos contra el alcalde Luis Revilla. Tras el informe documentado sobre las irregularidades identificadas en los trámites realizados por Edwin Saavedra y su abogada operadora Maricruz Medrano ante la alcaldía de La Paz. Ante estas irregularidades estaría la falta de documento que acreditaría a Saavedra ser propietario de 47.710 metros cuadrados en la zona de la Curva de Holguín. La intención del empresario Saavedra en la década del 90 fue apropiarse de todo el cerro de la Curva de Holguín, denunció en este informe que presentó la concejal Chacón. También se recomienda la revisión de las autorizaciones otorgadas a Edwin Saavedra como el cambio de uso de suelo y el convenio que se ha suscrito en el cual se le autoriza hasta la construcción de unos 60 pisos y más de 350 mil metros de superficie construida. Sin embargo, para el concejal de Solbó, Isaac Fernández manifestó que estas denuncias presentadas por la concejal de su mismo partido trata solo de perjudicar al alcalde Luis Revilla. Hay que hacer un análisis del cuestionamiento que está planteando la concejala Chacón. ¿Se puede tratar en el consejo? Como les decimos, hay que hacer un análisis técnico y jurídico. Es muy importante que el pleno tenga conocimiento y participación de esto, puesto que fue el mismo pleno del consejo municipal el que aprobó las autorizaciones de cambio de uso de suelo y el convenio entre el alcalde y Edwin Saavedra. Entonces, toda esta documentación y este análisis que se está presentando amerita una reconsideración de estos instrumentos y también que el Ejecutivo pueda proceder de acuerdo a la norma a la anulación de los códigos catastrales y otros instrumentos que se han emitido para implementar la resolución, la ordenanza municipal 538 de cambio de uso de suelo. Sin embargo, según el informe presentado por la concejala Chacón, se habría renunciado a la defensa de terrenos municipales por parte de funcionarios municipales y se habrían obviado requisitos, omitidos y creados procedimientos que favorecieron al empresario Saavedra en los trámites realizados por la esposa del concejal, Ciñani, Mari Cruz Medrano. Hay servidores municipales que se identifican en el informe, la Dirección de Administración Territorial y Catastral, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Secretaría de Planificación. No nos olvidemos que existen responsabilidades compartidas en la administración pública. Según el informe presentado además por la concejala de Sol Buntobó, en diferentes periódicos de los años 1999 y 2000, ya se denunciaba un avasalamiento por parte del empresario Saavedra e irregularidades en los documentos de propiedad a lo que el Consejo Municipal en aquella época frenó los movimientos de tierra en la zona. Y se está solicitando a la directiva que se agende su tratamiento en el Pleno para que el Pleno, como máxima instancia de fiscalización del Gobierno Municipal de la Paz, determine su remisión a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría. Con todas estas denuncias y elementos presentados por la concejala Chacón, envió este informe a los 10 concejales del municipio paseño para que estos puedan también realizar un análisis y también se ha tratado este informe en el Pleno del Consejo Municipal. Sin embargo, la concejala de Sol Buntobó, quien presentó este informe, manifestó que si no se tratara tampoco dentro del Pleno del Consejo, enviará este informe al Ministerio Público.